.... Esta ya es la que baja el coche, no? Si Hacemos a tramo, si grabo un tramo a cada uno que quieres, todo este tramo lo hago tu y luego B Yo por mi, tranquilo, sigo tirando, eh. Hombre, para tener un grado de un trozo cada uno. Tira un tramo rápido y para. Este que es rápido. Tira un tramo rápido. Tira un tramo rápido. Tira un tramo rápido. Muchísimas. Te has frenado ahora, que mal. Se me clava, de repente. Ibas a guatu. No, me cago. Ya este que me falta. No. No, no. No, clávalo. ¿Suscríbete al canal?